Esto es lo que lleva. ¿Cuál es su nombre, señor? Herminio Gucartosa. Don Herminio. ¿Cuántos años tiene usted, don Herminio? Tengo 90 años. ¿90 años? O sea, ¿no nació ayer? No. ¿Ya hay días? Ya días. Don Herminio hoy ha sido beneficiado con una bolsa de alimentos, un saco de... Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo lo consiguió? Cuéntame. ¿Cómo lo consiguió? Por medio de una política del alcalde municipal. ¿Por medio del alcalde municipal ha conseguido esta bolsa? Sí. ¿Y ahí ya qué lleva? ¿Ya vio lo que lleva? No he visto. ¿Qué le dijeron que llevaba? Bueno, no me dijeron. Comida, arroz, frijoles, frijoles. Esa es la vida que llevo. ¿Qué es lo que lleva? Señora, mucho gusto. ¿Qué es lo que usted lleva en esa bolsa? ¿Qué le han dicho que lleva? No nos han explicado que llevamos. Ah, ya, pero... Pero más o menos usted ya tiene la idea, ¿no? Es provisión para ver. ¿Cómo la consiguió? Por tomar daños. Pues el alcalde municipal está en Alancune. Ah, ya. Ahorita le están abandando a las personas de tercera edad. De tercera edad. ¿Cuántos años tiene usted? 79. 79 años. ¿Y usted con quién vive? Yo sola con una tía. ¿Usted solita? Una tía. ¿Y esto le va a ayudar sin duda alguna? Con ayuda, que Dios nos manda. Ah. Con medio del alcalde. Ah, bueno, bueno. Excelente, entonces. Excelente saber, conocer que estas bolsitas van a ayudarle a esta gente que no tienen, que hoy necesitan y que no tenían ni siquiera para comer en estos días, pero que hoy... ¿Cuál es su nombre, señora? Muy buenas. Doña María de Jesús Rodríguez. Doña Ana, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 64. ¿64? ¿Y con quién vive? Yo ahorita estoy viendo con una hija, pero ella solo yo solita vivo. Ya. ¿Hoy ha recibido un beneficio de esta urea de saco? Sí, gracias al señor y estoy muy agradecida con las personas que pensaron por nosotros, los adultos mayores. Porque usted sabe que ya nosotros ya no podemos trabajar ya. Sí, entonces nosotros le agradecemos mucho por tomarlos en cuenta y que el señor los bendiga. Y vemos que también andan muletas ustedes. Sí, estoy quebrada del pie. ¿Estás fracturada de una perna? Sí, ajá, sí. ¿Desde cuándo? Ya tengo cuatro meses ya. ¿Y qué dicen los médicos? Pues me enllezaron una primera vez y ahora como no puede venir una consulta al hospital porque no lo atienden, porque no puede acercarse a los médicos uno. Este hoy va con sus laquitos. Sí, gracias al señor y todo lo demás. Y que el señor bendiga a las personas que pensaron por nosotros. Muy bien, ahí está, excelente. Ahí está, miren, siguen siguiendo, recibiendo beneficios, personas de la tercera edad, el día de hoy, por parte de la alcaldía municipal, señor alcalde Adán Funi Martínez. ¿Su nombre, señor cuál es? ¿Su nombre? Maximiliano Ponte. ¿No, Maximiliano, de dónde vive usted? En Baja Bón. ¿Cuántos años tiene? 87. 87. 87 años. Hoy le dieron su bolsita de sus sacos. Sí, ya me la dieron. Antes la tengo ya. ¿Cuándo le noté la alcance la mano? ¿Cuándo le informaron usted que iba a recibir la vuelta? ayer entonces qué bueno gracias señor parece nombre del lado cánceres cuando tiene este 82 colonia san isidro y hoy está siendo beneficiado también por la gracia del que yo se ha organizado con el adulto mayor hace más de seis años y hoy está siendo beneficiado por la gracia de dios siempre cuando ha venido esto a mí me han dado porque yo se apuntó a la guina en la reunión a compartir con su familia y continuan con este este beneficio algunas personas mayores que están en la espera de que se les entregue su saco de alimentos cortesía de la municipalidad tocoña de cortesía del señor alcalde adán fuertes martínez para las personas de la tercera edad